Baila en Pima, no así es, molécula, salte Ya estoy aquí cuando empieces a comprenderme, me vuelvo a ir Ya estoy aquí cuando empieces a comprenderme, me vuelvo a ir Me largo, espérenme en la próxima, se aproxima la gorda La comuna no abandona, reclusos de nuestras hormonas Aquí no entra pinta mona, no vengas de máquina, te borramos la sonrisa Estamos jodidos, ese es el motivo, buscando mi metadona Escuchando a Capadona, no a Madonna, Charlestar no desiste, insiste Pone los puntos sobre las ies, yeah Pompas de humo y vuelvo a aparecer, al parecer te gusta el verdadero rap o eso cree Fírmete ante pies, pa' que te tengas en pie, no aborté ni abortaré Como en tu papel, el dueño de lo abandonado Molotov en tu cuarto, subido como siempre a mi nube Y escupiendo hacia abajo, escupiendo hacia abajo Ya estoy aquí cuando empieces a comprenderme, me vuelvo a ir Me largo, me largo, me largo, me largo Para que querrán censurar la creatividad incontrolada